En un ambiente de fiesta, el DIF Zamora y la Presidencia Municipal llevaron a cabo la carrera denominada 9 kilómetros de sonrisas, que se desarrolló la noche del pasado viernes y en la que tomaron parte un promedio de 800 competidores entre hombres y mujeres en las diferentes categorías recorriendo 6 y 9 kilómetros. Estamos muy contentos porque logramos la meta, 800 personas inscritas, esta es una muestra que juntando voluntades y con todo el corazón podemos ayudar a nuestros niños de Zamora. Ahora sí que otorgándoles una sonrisa, corriendo por una sonrisa, pues muy felices porque la verdad la gente se puso la camiseta y aquí estamos cumpliendo la meta de 50 becas para los niños. A partir de las 9 de la noche se inició la competencia que partió de las inmediaciones del Santuario Guadalupano, teniendo como atractivo el desplazarse por un costado de los edificios iluminados. Estamos muy contentos porque pensamos en un evento que tuviera dos temas fuertes, uno promover el deporte y dos, lo más importante, ayudar a los niños de Zamora. Alrededor de las 10.15 de la noche llegó el último participante a la meta, procediéndose después a la premiación de los tres primeros lugares de cada categoría en la competencia de 9 kilómetros, ramas varonil y femenil, las cuales recibieron un trofeo y estímulos diversos en aparatos electrónicos. Para el sistema michoacano reportó Pablo Torres.